Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Uno de los sucesos que más llamó la atención en el mundo de la prensa rosa turca recientemente fueron las tensiones en el seno de la familia de Bararduk y su esposa El Cinsangu. Finalmente, las llamativas declaraciones de Bararduk sobre esta situación volvieron a poner todas las miradas en esta famosa pareja. He aquí los detalles. Aunque la relación de Bararduk y El Cinsangu es generalmente conocida como romántica y armoniosa, las recientes disputas entre las familias del dúo han dejado su huella en la agenda. Las desavenencias entre el padre de Bararduk y su esposa El Cinsangu no sólo afectaron negativamente a la tranquilidad de la pareja, sino que también tuvieron un amplio eco en los medios de comunicación. Bararduk tuvo que pronunciarse claramente sobre estas tensiones recientemente. El famoso actor declaró que estaba cansado de las continuas desavenencias entre su padre y su esposa y dijo, estas discusiones ya son suficientes para mí. Tanto mi padre como El Cinsangu son personas muy importantes para mí, pero la prolongación de esta situación realmente me agota. Quiero que estas peleas terminen y que nuestra familia viva en paz. La relación de Bararduk y El Cinsangu parece bastante perfecta vista desde fuera. Sin embargo, las tensiones en el seno de la familia han ensombrecido esta afirmación. El Cinsangu afirmaba a menudo que Bar tenía algunos desacuerdos con su padre, lo que afectaba a su matrimonio y a su relación. Estas tensiones también dificultaron la vida privada de la pareja. Bararduk declaró que estos conflictos en el seno de la familia afectaron a su paz personal. Estos conflictos entre El Cins y mi padre me cansan tanto emocional como mentalmente. Ambos son partes importantes de mi vida y quiero que estas tensiones terminen y que tengan una relación sana, no puedo seguir manteniendo esta situación. Tanto El Cins como mi padre tienen que resolver este problema, declaró. Estas declaraciones de Bararduk tuvieron una amplia repercusión en los medios de comunicación. Los usuarios de las redes sociales apreciaron la franqueza de Bar. Muchas personas intentaron comprender los problemas de Arduk y los efectos de esta tensión en la relación de pareja. Hubo muchos comentarios sobre las declaraciones de Bar en las plataformas de medios sociales. Algunos usuarios afirmaron que el estrés de Arduk era comprensible y desearon que se resolvieran los problemas en el seno de la familia. Otros, en cambio, consideraron valiente la actitud de Bar y expresaron su deseo de que el problema de la pareja se resolviera lo antes posible. Había curiosidad por saber cómo respondería El Cinsangu a estas declaraciones de Bar. Aunque hasta ahora no ha habido ninguna declaración de El Cinsangu, no se sabe cómo reaccionará Sangu ante esta situación y qué medidas tomará al respecto. Si El Cinsangu arreglará su relación con el padre de Bar, o si esta tensión se profundizará aún más, ganará claridad en los próximos días. Bar Arduk aún no se ha pronunciado sobre si se planteará buscar ayuda profesional, como un terapeuta familiar o un consejero, para poner fin a estas tensiones. Sin embargo, de las declaraciones de Bar Arduk se desprende que estas tensiones deben resolverse de forma saludable para la pareja y sus familias. La forma en que Bar Arduk y El Cinsangu salgan de este proceso es de gran importancia tanto para su paz personal como para su matrimonio. El público y los medios de comunicación continuarán siguiendo de cerca estos acontecimientos. El momento en que se resolverán estas tensiones en el seno de la familia se irá aclarando con el tiempo. Estos acontecimientos revelan una vez más los efectos de la dinámica familiar tanto de Bar Arduk como de El Cinsangu en la vida de las parejas famosas. Si la pareja podrá salir sana y salva de este difícil proceso sigue siendo un tema que tanto ellos como sus fans esperan con impaciencia. No olvides suscribirte y darle a like a nuestro vídeo de despedida.